Mil mensajes. El mensaje de hoy es el 089, el mensaje 89, y nos trae algo que nos debe llamar a la reflexión. Ojalá en toda su complejidad pueda ser bien interpretado y bien explicado. Es la autodestrucción de los enemigos. Y fíjense que cuando se habla de la autodestrucción de los enemigos, se está tomando casi una actitud muy pasiva en espera que los enemigos que la personalidad pueda tener se destruyan a sí mismos. ¿Por qué? Por su falta o por sus malos valores, por su mal comportamiento, y que todo esto va a tener una actitud y va a tener unas consecuencias que va a ser la propia destrucción. Y hay desde los refranes de siempre, como el que dice que siéntate en tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Esto significa la autodestrucción de los enemigos. Esto significa que uno no tiene que actuar en forma activa contra los enemigos, sino que ellos, por todas las características negativas que tienen, se van a destruir a sí mismos. Esto requiere de una explicación, por ejemplo, de qué es enemigo. Y en nuestro mapa de relaciones humanas, el enemigo es aquel que puede hacer daño. El enemigo es aquel que puede realmente hacer mella en la personalidad de la otra parte. Daño físico, daño psicológico, daño emocional, daño social, daño cultural, daño económico, daño de cualquier tipo. Entonces, la visualización del enemigo no tiene por qué pasar por ese enemigo violento, por ese enemigo, sino que, inclusive, uno puede ser el enemigo de sí mismo. En muchas ocasiones, por ejemplo, gente que daña realmente su propia salud, por ejemplo, con drogas o, por ejemplo, con cigarrillos, esta gente es su propia enemiga. Es decir, hay toda una complejidad para la cualificación del enemigo. Inclusive, nosotros podemos entender que cada personalidad puede tener su buen enemigo y que es un buen enemigo. Y a lo mejor esta expresión les parece muy extraña. Pero el buen enemigo es aquel que nos ayuda a encontrar defectos que más nadie nos puede enfrentar. Es decir, la vigilancia del enemigo y de los mensajes que nos da el enemigo, que le da a otras partes, puede ser un mapa en negativo de nosotros mismos, diciéndonos cosas que no sabemos o que no nos atrevemos a enfrentar o que, inclusive, la gente más cercana a uno no se la dice. Es decir, ahí sería un buen enemigo. Volvamos a la autodestrucción de los enemigos. Moral y éticamente, si uno piensa que tiene los buenos valores, si los valores que uno defiende los defiende realmente con valentía, si uno actúa de acuerdo a lo que le está diciendo, toda una serie de elementos, valores, conocimientos, emociones en positivo, conductas buenas, uno puede esperar que el enemigo se vaya autodestruyendo cuando hace todo, todo lo contrario. Esto, el enemigo es también alguien que debemos evaluarlo muy bien, desde el punto de, habiendo dado ya el concepto de que es el que nos puede hacer daño, realmente es la personalidad que puede investigarse con una sola pregunta y que creo que también lucha un poco contra el estereotipo. Y es preguntarnos, para contestarnos, y ojalá con certeza, el para qué esa persona es enemiga. Para qué, si es un caso personal, para qué, qué está logrando, qué quiere lograr esa persona combatiéndome. Y aquí entramos en la lucha probablemente de poder, en la que mucha gente ni siquiera tiene conciencia que está involucrada y sale con grandes enemigos, pero cuando esa persona que tiene muchos enemigos, a lo mejor enemigos aparentemente, entre comillas, gratuitos, comienza a ser revelada en para qué es enemigo, para qué me quiere hacer daño, probablemente uno entre en una fase realmente de reflexión en donde uno va a tratar de neutralizar con diferentes elementos esta acción que nos puede, inclusive nos puede estar haciendo daño. Cuando uno tiene conciencia del para qué del enemigo, uno inclusive puede actuar de manera muy diferente, de manera muy racional y de manera que también, si uno maneja la situación, uno puede esperar que esa persona que es enemiga declarada de uno, aunque uno no sea enemigo declarada de la otra parte, realmente se vaya destruyendo, y yo no digo físicamente, psicológicamente, sino su propio comportamiento, se va a ir destruyendo. Hay que ver y hay que esperar y hay que tener en cuenta cómo los enemigos se pueden, inclusive, y esto es toda una dinámica de poder, cómo los enemigos de alguien se van destruyendo entre sí. Y eso, sabiéndolo manejar, sabiéndolo enfrentar con valores, conocimiento, adecuadas emociones y un adecuado, por supuesto, comportamiento, se puede neutralizar. La autodestrucción del enemigo es una materia difícil, es una materia que en el fondo, si usted, y yo le hago la pregunta a usted, ¿usted piensa que usted tiene que actuar activamente y proactivamente contra el enemigo? Esa es una respuesta que lo da su personalidad y esa es una respuesta además que la da la situación en que se esté dando esa enemistad. Pero también piense, y también es una buena reflexión, si usted es capaz de tener la paciencia necesaria para ver la autodestrucción del enemigo, o mejor, la autodestrucción de la enemistad, porque nunca podemos pensar que un enemigo de hoy puede ser un gran aliado de mañana, o que un gran enemigo de hoy puede ser inclusive un gran amor en el mañana. Ese es lo bello del ser humano y esa es toda la vigencia que tiene esta vida con todas las sorpresas que da. Este es el número 089 y habla de la autodestrucción de los enemigos. Será hasta el próximo número.